Yo vivo en el Estado español, y es un Estado que se dice democrático, entonces tiene que demostrarlo. Ahora mismo tiene una oportunidad. Necesitan nuestros votos, pues ahí están nuestras condiciones. ¿Quieren abordarlas? Las abordaremos. ¿No quieren? Ningún problema. Nosotros no estamos aquí para investir un presidente del Estado español. Estamos aquí para conseguir la independencia de este país. Lo volverías a hacer. Absolutamente.